Hoy he despertado en la mañana Oyendo caer el agua como se ha dentro de mí Sí, el agua me hablaba solo de ti Sí, el agua me hablaba solo de ti Hoy he despertado en la mañana Y tú sacabas apurada en la estufa Tuluín Sí, secabas apurada en la estufa Tuluín Sí, secabas apurada en la estufa Tuluín Sí, por una de mil Sí, porque el café lo tomas junto a mí Hoy he despertado en la mañana Me ha asomado a la ventana Y en este mismo país Sí, las olores van marchando en el jardín Sí, los estudiantes marchan junto a ti Sí, los estudiantes marchan junto a ti Sí, los estudiantes marchan en la estufa Tuluín Se definí porque el café lo tomas junto a mí Se acabó porque ya se ha secado Se acabó porque ya se ha secado